Esta tarde se registró el incendio de un vehículo en el boulevard Vista Hermosa en la zona 15. El automóvil quedó a media calle ardiendo en llamas, por lo que los demás carros que transitaban por el lugar tuvieron que tomar el carril auxiliar, lo que provocó congestionamiento. No se tienen mayores detalles de la causa, pero se pudo conocer que nadie resultó herido. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros ya a esta hora en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Mucha información que conocer, así es que vamos a ella de inmediato. Equipo de Guatevisión realiza recorrido por frontera con México para conocer cómo pueden los guatemaltecos cruzar y acceder a la vacuna. Hay tres opciones. Fondo Ruso afirma que no ha habido ninguna solicitud por parte de Guatemala para que haya devolución del dinero por las vacunas, como lo aseguró la ministra de Salud. Médicos y personal del Hospital de Villanueva denuncian a Guatevisión que existe carencia de oxígeno, agua entubada, medicamentos personal y hasta camas. El Corte de Constitucionalidad determina que el boleto de ornato ya no es requisito para trámites administrativos y judiciales, pero se debe continuar pagando. Alimentos para niños con desnutrición permanecen abandonados en el Salón Municipal de Santa Cruz del Quiché y vencerían los próximos días de agosto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita a la frontera entre Estados Unidos y México y criticó duramente la actual política migratoria de Joe Biden. Mire, por segundo día, nuestro equipo de Guatevisión y Prensa Libre recorrió la frontera con México, en donde los guatemaltecos encuentran tres opciones para cruzar el río Suchiate y así lograr vacunarse contra el COVID-19 en Tapachula, Chiapas. La primera opción es cruzar el puente del río Suchiate con un pasaporte que tenga vigente una visa estadounidense, mexicana o canadiense. Si la persona carece de visa, puede ingresar con la tarjeta de visitante regional, la TBR. Este documento permite al viajero permanecer de manera legal en México durante siete días, por cada vez que entre. Solo aplica para cuatro estados del sur, Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Si el guatemalteco no tiene una TBR, debe agendar una cita con la migración mexicana para obtenerla. Según las autoridades, se necesita presentar el DPI y dos fotografías tamaño infantil en la frontera. Este documento es una alternativa recomendada por Leonel Rivera, un escuintleco que todas las semanas cruza la frontera y se reconoce a sí mismo como un conocedor de temas migratorios. Porque hay muchos que les surgen, porque tienen familiares, y tienen familia en Tuzla Gutiérrez, que tienen familia en Cancún, que tienen familia en Yucatán, y con ese permiso pueden transitar hasta allá arriba. Migración les da una cita desde 40 días, 30 días. Y el día que ellos vengan, y si fallan esa cita, ya les vuelven a dejar otra cita de nuevo larga. Las citas más próximas están calendarizadas hasta noviembre de 2021. Esta agenda llena responde a que solo se tramitan 100 TBRs cada día, un proceso que los funcionarios mexicanos no permiten documentar. ¿Tú estás bien informado que no es lado guatemalteco? No, bueno, pero no es a ningún otro lado donde esté. A pesar del orden que se intenta mantener, en las últimas semanas decenas de guatemaltecos han acudido a la frontera por la madrugada para obtener su TBR sin cita. Algunos incluso reciben apoyo de tramitadores, que cobran de 300 a 700 quetzales por ayudarlos a saltarse la fila. Por eso, cuando les dan la cita, no tienen que fallar la cita. Tienen que ser puntuales. No importa la hora que vengan, pero a las 8 se abre el puente. Ellos tienen que estar ahí para que los llamen y ya entran para adentro. Y ese mismo día les dan sus documentos. Ahora, si ellos quieren pagar, ahí están los tramitadores. La tercera opción para los guatemaltecos que buscan cruzar la frontera del río Suchiate es un recorrido en una balsa como estas, que cruza de un lado al otro y que termina en el estado de Chiapas. Cada recorrido cuesta alrededor de 10 quetzales. Sin importar el recorrido que tomen y si este es legal o no, varios guatemaltecos comparten el mismo objetivo cuando cruzan la frontera. Vacunarse contra el coronavirus en Tapachula. Así lo explica un marquense que reclama la ineficiencia del Ministerio de Salud. Nos hemos enterado de las noticias últimamente y nos hemos dado cuenta que esta pandemia se está avanzando y cada día la situación es más grave. Entonces tenemos que buscar la manera de vacunarnos. El único centro de inmunización habilitado en Tapachula es este, la sede del antiguo Hospital General, ubicado en la colonia Los Cerritos, sobre la carretera antiguo aeropuerto. El personal aplica fármacos de AstraZeneca. Según la Secretaría de Salud de Chiapas, este viernes 2 de julio dejarán de inyectar a personas de 40 años en adelante. La siguiente fase, que incluye a quienes tienen 30 años o más, iniciará en las próximas semanas. Aunque todavía no hay una confirmación de una fecha específica del gobierno mexicano. Con imágenes de Erick Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. La ministra de Salud, Amelia Flores, podría enfrentar una denuncia penal por perjurio, luego de que bajo juramento señaló ayer en una situación donde afirmaba que le dieron cinco días a Rusia para que devuelva el anticipo de 614.5 millones de quetzales que Guatemala pagó a su subsidiaria Humac Vaccine por 8 millones de dosis. Sin embargo, este miércoles 30 de junio, el Fondo de Inversión Directa de Rusia se pronunció al respecto, señalando que esto es falso. Un portavoz afirmó a la agencia de noticias EFE que, acorde a la comunicación oficial mantenida entre el Fondo Soberano de Rusia y el Ministerio de Salud de Guatemala, no ha habido ninguna solicitud para reembolsar el dinero pagado por el suministro de la Sputnik V. Bueno, y la situación en los hospitales por los casos COVID cada día empeora. Ahora médicos y personal del Hospital de Villanueva denuncian a Guatevisión que existe carencia de oxígeno, de agua entubada, de medicamentos, de personal y hasta de camas. Mientras tanto, autoridades inauguran otra área para pacientes en intensivo. Personal de primera línea del Hospital Especializado de Villanueva aseguró tener varias dificultades para atender a pacientes con coronavirus al no tener espacio disponible en las áreas críticas, incluso tienen a muchos en sillas. No hay oxígeno en la emergencia, los tanques que hay son pediátricos, se terminan rápido cuando un paciente llega con dificultad extrema causada por el COVID. La emergencia está colapsada, hay tres pacientes en espera para ser ingresados y no hay espacio. Y según indicó la directora del centro asistencial, la falta de espacio sí se ha visto comprometida, ya que después de la Semana Santa la cantidad de pacientes no ha descendido, registrando más de 100 cuando lo normal era entre 18 y 45. En el área de emergencia que tiene tomas a pared, capacidad eléctrica para sostener equipo de cuidado crítico, estamos atendiendo pacientes de intensivo. Voy a desocupar dos pequeños cubículos de ocho camas para poder atender pacientes de emergencia en camilla, ya que se ha llenado a tal punto que tenemos pacientes en silla, en sillón, en una situación un poco incómoda para el paciente. Al ser consultada sobre las denuncias de falta de agua, aseguró que si bien se ha dañado una bomba, han estado suministrándose con cisternas, mientras que ante la falta de oxígeno, se limitó a señalar que la demanda es alta y tienen abastecimiento, aunque sí se han visto en aprietos, por lo que han estado pidiendo más cilindros a los proveedores. Para ver si podemos tener más cilindros para recambio, porque nos quedamos aquí con algunos, se van otros vacíos y vienen llenos, pero el movimiento ha sido mucho, nos hemos visto ya en aprietos de cantidad de oxígeno, de cantidad de cilindros fueron llenos. Pese a que se reconoce que los especialistas ya están cansados, pues hay pocos ante la gran cantidad de pacientes, se habilitó una nueva área con 12 camas para pacientes críticos, 8 para cuidados intermedios y 30 para moderados. Ahora se tendría la capacidad de atender a 132 pacientes. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Andrea Domínguez. Mire, y se reanuda la sesión permanente en el Congreso de la República para aprobar la legislación de adquisición de vacunas contra el COVID-19. La bancada UNE tiene la palabra y pide aprobar un punto resolutivo para pedir la destitución de la ministra de Salud por demoras. El periodista Edwin Vitang nos detalla desde el Congreso de la sede de Legislativo Adelante. Edwin, con la información. Hola, muy buenas noches. En estos momentos el hemiciclo parlamentario luce de esta manera para empezar a votar en aprobación de esta legislación que permitiría la adquisición de vacunas en el país. En estos momentos la bancada UNE ha interpuesto una apelación para conocer un recurso y de esta manera solicitar la destitución de la ministra de Salud, Amelia Flores. Ellos argumentando que ha sido deficiente su gestión al frente de la cartera de salud y garantizando el suministro de vacunas para Guatemala. Por esta razón, se entró a votar esta solicitud de la bancada UNE, pero no tuvo el apoyo esperado en el hemiciclo parlamentario. Mientras tanto, hace específicamente 15 minutos, con 133 diputados presentes, se ha reanudado esta sesión en la que se pretende aprobar esta legislación que permitiría la adquisición de estas vacunas. Antes hubo una reunión de jefes de bloque en la que hubo algunos acuerdos y estuvo presente la funcionaria de salud y ella, luego de algunas presionantes, también ha aclarado que hay una renegociación del contrato con las autoridades de Rusia. Eso es lo que ha indicado la funcionaria de salud en cuanto a su asistencia a esta reunión con jefes de bloque antes que se reanudara esta sesión permanente en el hemiciclo parlamentario. Con imágenes de Bayron García, reporte desde el Congreso de la República, Edwin Pita. Gracias Edwin por el reporte, gracias por mantenernos informados de qué es lo que está sucediendo allá en el Congreso, muy importante la decisión que se tome. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. Suspenden audiencia del caso Diario Militar al justificar enfermedad de uno de los implicados. Los detalles al volver. Electro Oral, la rehidratación efectiva presenta. Continuamos, la organización Hijos e Hijas de Guatemala salieron a manifestar desde el Parque Morazán, en la zona 2, hasta el Palacio Nacional de la Cultura. Esto con el fin de hacer homenaje y recordar a las víctimas de 45 mil personas fallecidas del conflicto armado interno. Los manifestantes también expusieron su inconformidad ante los acuerdos de paz firmados hace más de 25 años, pues aseguran que la exclusión de algunos pueblos aún está vigente. Este 30 de junio, en la Plaza de las Fuerzas de la Tierra, en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Mariscal Zavala, se realizó una ceremonia de izada de la Bandera Nacional de Guatemala. Esto como conmemoración del 150 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871, hoy día del Ejército de Guatemala. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán, fue el encargado de iniciar esta ceremonia, acompañado de otros importantes miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y en más noticias, el abogado de un militar retirado, implicado en el caso Diario Militar, pidió que no enfrente audiencia de primera declaración debido a que padece desde el 2015 de Alzheimer. El juez aseguró que analizará esta petición. Este miércoles, la audiencia de primera declaración de tres militares retirados e implicados en el caso Diario Militar se suspendió por incomparecencia de Eliseo Barrio Soto, quien se encuentra con Valesciente en un hospital de Petén y tuvo problemas de conexión a Internet. En la pantalla apareció Juan Francisco Cifuentes Cano y Mavilo Aurelio Castañeda Betancourt, postrados en una camilla mientras se intentaba obtener conexión hasta Petén. En el lado superior derecho de la pantalla, Castañeda Betancourt se cubría y destapaba el rostro frecuentemente. El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, al no tener comunicación estable con Barrio Soto, optó por suspender la audiencia. El abogado Juan Miguel Hidalgo levantó su mano y pidió la palabra al juez y se le concedió. Según el abogado, el militar retirado padece de Alzheimer y su expediente clínico de esa enfermedad se ha presentado a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y al juez. Galvez explicó que la audiencia estaba suspendida y que la condición del militar retirado Castañeda Betancourt será lo primero que se discuta este jueves cuando se empiece la audiencia de primera declaración. En este caso, ya hay siete militares en situación de retiro y aún falta que se conozca la audiencia de primera declaración de cinco. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Electoral, la rehidratación efectiva presentó. En más noticias, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el diputado Carlos Mengos continúe con derecho de antejuicio luego de señalamientos por un supuesto caso de anomalías en la Contraloría General de Cuentas. Según la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, Mengos habría autorizado la adquisición de bienes y servicios innecesarios por un costo de un millón trescientos ochenta mil quetzales durante su gestión como Contralor General. La Fiscalía reveló el dieciocho de diciembre del dos mil veinte que se investigaba un caso en el que personal de la Contraloría habría sido beneficiado o habría, mejor dicho, beneficiado a dos empresas a cambio de lo cual habían recibido beneficios como viajes con gastos pagados a Bogotá en el dos mil dieciséis. Corte de Constitucionalidad determina que el boleto de ornato ya no es requisito para trámites administrativos y judiciales pero se debe continuar pagando. La Corte de Constitucionalidad determinó que el boleto de ornato ya no es requisito para trámites administrativos y judiciales pero se debe pagar. Ninguna institución del Estado podrá exigir a los guatemaltecos la constancia de pago para efectuar trámites que no tengan relación con ese tributo. El boleto de ornato deja de ser un documento forzoso para realizar trámites en municipalidades, entidades estatales y del organismo judicial. Así lo ha determinado la Corte de Constitucionalidad en un fallo. El Tribunal Constitucional declaró con lugar una inconstitucionalidad interpuesta por tres abogados que demostraron que la exigencia del boleto de ornato contraviene con los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la República. El artículo 28 constitucional dice Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Y el artículo 29 establece Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Por ejemplo, el boleto de ornato se estableció como condición para efectuar trámites en algunas municipalidades. El boleto de ornato es un arbitro que todos los vecinos deben de pagar anualmente con la finalidad de contribuir al ornato de la ciudad. Ese pago supuestamente contribuye al mantenimiento de infraestructura pública de los municipios como banquetas, basureros, drenajes o calles. La cancelación de ese arbitro debe de efectuarse durante enero y febrero, salvo que los consejos municipales concedan prórrogas y éstas no pueden excederse más allá del último día de marzo. De acuerdo con lo indicado en el decreto 121.96, el pago de la tasa del arbitro municipal debe de efectuarse según los ingresos mensuales del contribuyente, que incorpora salario base, más bonificaciones de cualquier índole, comisiones y cualquier otro ingreso comprobable. Reportó Edwin Pitán. Vamos a cambiar el tema. Trabajadores del sindicato del MIDE realizaron una revisión de los alimentos para niños abandonados, que se encuentran en un salón en Santa Cruz del Quiché. Afirmaron que se tiene que establecer responsabilidades con directores y trabajadores que no entregaron esos alimentos, los cuales están por vencerse. Los sindicalistas llegaron hasta el salón municipal de Santa Cruz del Quiché, donde se almacenan alimentos para niños con problemas de desnutrición, los cuales permanecen abandonados. Aseguraron que es importante que se responsabilice a los directores o trabajadores que no entregan los alimentos. Tanta necesidad que hay y que no se hagan las distribuciones para nosotros. Es algo que si no quieren el cargo de coordinación, pues que dejen el cargo, que lo asuma un personal que de verdad tenga la responsabilidad de hacerlo. Esto lo haremos ver al ministro. Las autoridades de salud aseguraron que ya coordinaron con la municipalidad para su distribución. Además, se contradicen porque indican que son 250 sacos de alimentos, mientras las autoridades municipales indican que son 328 sacos con raciones para más de 8 mil niños. Expresaron que no han coordinado nada con la dirección de área de salud. Práximamente serán como unos 250 sacos los que tendríamos por ahí. ¿Qué tipo de alimento es ese? Es un alimento complementario fortificado, que es una harina de mezcla vegetal para niños de 6 meses a menores de 2 años. Hay 328 sacos que están acá perdiendo el tiempo, con 8 mil 200 unidades. Prácticamente podemos deducir que 8 mil 200 niños se quedan sin recibir una bolsa de ayuda. Los alimentos vencerían los primeros días del mes de agosto. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. A esta hora damos lugar al programa Razón de Estado, pero regresaremos después con la información sobre el colapso del 65% de la carretera en el kilómetro 241 y afecta más de un carril. Eso y mucho más al regresar después de Razón de Estado. Y aquí estamos de vuelta. Gracias por seguir en nuestra señal. Y el clima siempre es noticia en Guatemala. Así es que ya está con nosotros Pamela Valdés, que tiene el reporte. María Luisa, qué gusto saludarte a toda nuestra audiencia. Es momento de compartir rápidamente las condiciones climáticas para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Para esta noche continuamos con condiciones principales de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional. Esperamos mayormente nublado para alta, baja, verapaz, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas acompañadas de actividad eléctrica. Como pueden observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana. Esperamos condiciones principales de cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo para el departamento de Petén, así como en el resto de los departamentos, pero esperamos la probabilidad de alguna actividad eléctrica. A continuación, las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el jueves la probabilidad de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el viernes, cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y para el inicio del fin de semana, actividad eléctrica durante la tarde y noche con una máxima de 25 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, los primeros rayos los tendremos a las 5 con 37 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 35 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una muy buena noche. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y aquí estamos con el segmento que nos encanta, Water Reporta, porque usted es el que lo hace posible. Y vamos al reporte de Estuardo, quien nos compartió su experiencia respecto al proceso de vacunación que se registró este miércoles. Damos lectura al reporte que recibimos. Hoy, 30 de junio del año 2021, acudí al Centro de Atención Médica Integral para pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mucha cola para la vacuna contra el COVID-19. A pesar de que se les hizo la observación a las autoridades para evitar la aglomeración, no hicieron nada por imponer el distanciamiento social entre los asistentes. Bueno, y Gabriel Ramírez se reportó del suroccidente del país y nos compartió imágenes de las largas figas de vehículos que se formaron en Xuchitepeques como consecuencia del bloqueo que efectuaron un grupo de pobladores en el kilómetro 149 CA2. El afectado lamenta que ni las fuerzas de seguridad ni las autoridades de gobernación o municipalidad hayan hecho algo para liberar el paso. Nuestro televidente agregó el mensaje que dice lo siguiente Estoy en un bus extraurbano y he visto que una gran cantidad de personas no usan mascarilla. Es complicada esta situación. Uno por necesidad viaja y se topa con esto. Es difícil cuando la mayoría no se cuida. Y vamos a finalizar con las imágenes que un televidente nos compartió sobre lo que está pasando a esta hora de la noche en el bloqueo que se registra allá en Xuchitepeques. La denuncia de nuestro televidente da cuenta de que el paso de vehículos sigue complicado y que se han formado varios kilómetros de fila de vehículos. Esta situación ha causado que muchos pilotos hayan tomado la decisión de circular contra la vía. Tal y como lo muestran las imágenes. Siéntete protegido Siéntete apoyado en cualquier lugar En cualquier momento CFS Corredores de Seguros Somos la buena experiencia de estar asegurado Bueno, en otras noticias como Arte Terapia El personal del Hospital Temporal COVID-19 de Quetzaltenango pintó un mural en el área donde ingresan los pacientes En la siguiente nota le explicamos cómo ayudará esta acción a los trabajadores que están en la primera línea de atención Cuando los pacientes COVID-19 ingresen al Hospital Temporal de Quetzaltenango observarán la pintura de un superhéroe con el traje que usa el personal que está en la primera línea de atención a la pandemia El mural fue pintado por los trabajadores del centro como parte de una arteterapia pues el trabajo que realizan no es fácil y provoca cansancio laboral estrés y ansiedad la imagen le recordará la gran importancia de su labor El cansancio emocional que cada uno lo manifiesta de diferentes maneras y para eso lleva un colapso emocional entonces lo que nosotros tratamos con este mural también es venir y que ellos canalicen eso nuestro estrés el cansancio laboral que se tiene dentro del hospital Siempre se creó una especie de estrés progresivo y acumulativo en cada uno de nosotros La ocupación del intensivo del temporal se mantiene al 100% por lo que este tipo de terapia alternativa ayuda en la salud psicológica del personal y también en la atención que dan Estamos por una persona luchando puede ser por nuestros hijos puede ser por nuestros papás ¿verdad? Estamos aquí por ellos entonces al inicio dice por nuestros ¿verdad? Estamos por ellos no solo por una compensación económica y también que individualmente se sientan ellos importantes para nosotros y así ellos mismos vienen y puedan dar un mejor resultado a cada uno de nuestros pacientes Creo que todos pues tienen un cansancio físico a veces nos ha tocado con muchos pacientes y aparte de eso pues una de las cosas más tristes y que le causa uno más tormento y pienso que a la larga más estrés es cuando nuestros pacientes se nos van En el mural todos los trabajadores colocaron su mano en señal del apoyo que brindan para la recuperación de pacientes y el compañerismo Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión María Longo Mireia ante la amenaza de transportistas de bloquear si no se inicia un proyecto formal de reparación entre el kilómetro 240 y 258 de la ruta interamericana de Malacatancito a Huehuetenango autoridades informaron que el tramo está judicializado por lo que únicamente pueden realizar acciones de mejoramiento El colapso del 65% de la carretera en el kilómetro 241 que afecta más de un carril es el resultado según vecinos del abandono de este tramo el cual no ha tenido mantenimiento y las mismas autoridades han permitido que se encuentre por aislar al departamento de Huehuetenango Tenemos 10 diputados que uniendo los 10 nunca han hecho nada por este por Huehuetenango ellos están preocupados desde el momento que llegan al Congreso se están preocupados por la reelección y todo el abandono de las carreteras el abandono del pueblo la educación la seguridad han estado por los suelos La Conred y la dirección de camino llegaron al lugar para evaluar e iniciar el proceso para que sea conveniente encargado de dar mantenimiento a la ruta ya se están haciendo las coordinaciones por parte de la Secretaría Ejecutiva con el Ministerio de Comunicaciones también para la pronta intervención en este caso Los pobladores exigen que sea una nueva obra y que no solo tiren tierra en los baches como ha sido desde hace una década la respuesta de las autoridades es que el tramo está judicializado por lo que hasta no tenequitarlo no puede haber otro proyecto Bueno, yo lo que tengo entendido es que este tramo no fue recepcionado al 100% verdad que hay un inconveniente que están todavía solucionando en el tema de las fianzas con la empresa esto se tiene que solucionar para una nueva adjudicación que es el procedimiento que se debe seguir Entiendo que es el mantenimiento que se tiene en este tramo de terracería en observación La gremial de transporte pesado amenaza con que de no iniciarse los trabajos formales para la rehabilitación de esta carretera habrán bloqueos en este departamento el tiempo que sea necesario pues aseguran han pasado más de 10 años sin una solución desde Huehuetenango reporta Mike Castillo Noticiero Guatevisión Ex presidente de Estados Unidos Donald Trump realiza visita a la frontera entre Estados Unidos y México y criticó duramente la actual política migratoria de Joe Biden A esta hora tenemos noticias internacionales más de 230 jóvenes permanecen aislados en un hotel de Mallorca una cuarta parte confirmados como positivos de coronavirus estuvieron relacionados directa o indirectamente a los viajes estudiantiles de fin de curso a la ciudad y que terminaron en un brote gigante del virus por este caso hay miles de infectados en diversas regiones el foco se produce después de que en las últimas semanas mejorara netamente la situación epidemiológica en España el caso alentó las críticas a las autoridades ya que debido al rígido sistema de vacunación en España por estrictos tramos de edad los jóvenes no han tenido aún acceso a la inmunización y hay estudios recientes realizados por la universidad de Oxford que demostraron en el Reino Unido donde prevalece la variante delta que la aplicación de una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca evita las internaciones hospitalarias en un 72% de los casos de todas formas estableció que lo ideal es la aplicación de las dos dosis aún cuando la ventana entre ambas exceda los tres meses esos últimos análisis determinaron que la protección de una dosis de la vacuna es muy buena en el orden del 72% con una dosis de AstraZeneca para prevenir la admisión hospitalaria y del 92% con dos dosis de ese inoculante lo que implica niveles similares a los de Pfizer que son del 96% con dos dosis Bueno y la ola de calor sin precedentes en el noreste de Estados Unidos que azotó el estado de Washington y Oregon ha dejado sus primeras víctimas las autoridades locales relacionan al menos una docena de muertes en los dos estados con el intenso calor que comenzó a fines de la semana pasada el servicio meteorológico nacional informó que las temperaturas alcanzaron este martes los 42,2 grados centígrados la temperatura más alta jamás documentada la ola de calor que provocó que una empresa de energía local impusiera apagones continuos en medio de una gran demanda fue causada por lo que los meteorólogos describieron como una cúpula de alta presión sobre el noreste y se vio agravada por el cambio climático mire el séptimo día de búsqueda tras uno de los peores desastres urbanos en la historia de los Estados Unidos los rescatistas encontraron cuatro cuerpos más entre los escombros del edificio que se desplomó en Florida por lo que el total de muertos aumentó a 16 otras 147 personas permanecían desaparecidas y las autoridades reconocen que la posibilidad de encontrar sobrevivientes es muy escasa un venezolano y una uruguaya venezolana fueron identificados entre el total de fallecidos los expertos están analizando posibles fallas críticas preexistentes en la estructura de la torre de apartamentos bueno el presidente de Estados Unidos el expresidente de Estados Unidos Donald Trump evaluó este miércoles de forma alarmista la política migratoria de su sucesor Joe Biden y lo hizo durante una visita a la frontera con México donde fue a ver el famoso muro visita de Donald Trump a la frontera sur de Estados Unidos el expresidente estadounidense viajó el miércoles a Texas donde asistió a una reunión de seguridad fronteriza con las autoridades del estado en la ciudad de Hueslaco en busca de una nueva candidatura presidencial en 2024 el exmandatario retomó sus mítines esta semana y criticó duramente la actual política migratoria de su sucesor Joe Biden ahora tenemos una frontera abierta y realmente peligrosa más peligrosa de lo que ha sido en la historia de nuestro país y es mejor retroceder pronto el mandatario también pidió ir a admirar el muro fronterizo que fue ampliado durante su administración en la que se completaron aproximadamente 600 kilómetros aunque la mayoría de estos tramos fueron mejoras en las vallas ya existentes construimos un muro que no era penetrable y estábamos a punto de terminar y luego tuvimos una elección en la que lo hicimos mucho mejor que la primera vez y sorprendentemente perdimos para los republicanos el programa del multimillonario funcionó pero la llegada de Biden a la Casa Blanca con la promesa de una política migratoria más humana creó un efecto de llamada hicimos un gran trabajo y en un periodo de unos meses todo se disipó permanecer en México tan importante atrapar y liberar lo rompimos migración en cadena donde la gente entra y luego traen a todos los demás con ellos hicimos un gran trabajo y lo teníamos reducido a una verdadera ciencia llegamos a un punto en el que la gente simplemente no entraba a menos que lo hiciera legalmente el segundo trimestre de este año estuvo marcado por un recorte de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos en mayo unas 180 mil personas fueron detenidas tras entrar ilegalmente la cifra más alta en 15 años los demócratas acusan de manipulación política a los republicanos y aseguran que el aumento de migrantes en la frontera se debe a muchos factores al tiempo que recuerdan la controversial política de la separación de familias impuesta por Trump inguar retoma campañas de promoción en Estados Unidos y El Salvador tras suspensión por pandemia ya volvemos a esta hora recibimos a Paula Osaeta ella tiene a su cargo el segmento Hablemos de Dinero ¿Cómo están? Buenas noches luego de haber suspendido desde el año pasado sus campañas de promoción internacional el INUAT retomó en junio su promoción en Estados Unidos y El Salvador las campañas durarán hasta septiembre y están invirtiendo 508 mil 900 dólares que son alrededor de 3.9 millones de quetzales en Estados Unidos se ejecutará un presupuesto de 388 mil dólares y la intención es impactar en las vacaciones de verano que son del 15 de junio al 20 de agosto la campaña se divulga en las ciudades como Nueva York Los Ángeles Chicago Dallas y Filadelfia en El Salvador se destinaron 32 mil 900 dólares para la campaña que busca impactar las vacaciones de las fiestas agostinas asimismo se está invirtiendo en México 88 mil dólares para impactar durante las vacaciones de julio y agosto y en otros temas la asociación de cogeneradores independientes de Guatemala presentaron los resultados de la generación de energía eléctrica durante la zafra del 2020 a 2021 siendo esta generación parte importante para el sistema eléctrico del país Los ingenios del país utilizan la biomasa de la caña que es una fuente importante de energía renovable para la generación de electricidad durante los periodos de zafra que inician en noviembre y terminan en mayo del 2016 del 2016 al 2021 la proporción de la producción de energía en el país ha sido liderada por las hidroeléctricas en un 40% seguida por los ingenios cogeneradores con un 22% Los ingenios desde noviembre hasta mayo del 2020 a mayo del 2021 produjeron el 30% de la electricidad que se utilizó en Guatemala y hubo momentos a lo largo de todo este periodo en donde la generación de los ingenios llegó a ser el 46% de la necesidad de electricidad en Guatemala Adicional a la energía eléctrica que producen para el sistema eléctrico del país también generan energía para el autoabastecimiento de sus procesos industriales la que es para el sistema nacional interconectado tiene una capacidad de 562 megavatios que es equivalente a dos veces la capacidad máxima de la central hidroeléctrica Chicsoy En términos de la producción de electricidad produce 1844 gigavatios hora un gigavatio hora es un millón de kilovatios hora y esa energía puesta en parámetros comparativos equivale a dos veces el consumo de todas las empresas eléctricas municipales de Guatemala en un año El 63% de la energía producida durante la zafra 2020-2021 fue inyectada al sistema nacional interconectado para atender la demanda nacional y exportaciones hacia Centroamérica y México Con esta generación de energía renovable se evita que cada año lleguen al ambiente hasta 4 millones de toneladas de CO2 según el estudio de la huella de carbono del azúcar de Guatemala Y hoy en Hablemos de Dinero vamos a hablar de Duolingo la empresa de idiomas que quiere cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos La plataforma respaldada por Alphabet empresa matriz de Google presentó un prospecto de oferta pública inicial para cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización Dual La plataforma cuya última valoración confirmada fue de 2.4 millones de dólares en noviembre del 2020 informó a los posibles inversores sobre sus ingresos y crecimientos de suscriptores Sin embargo la compañía no reveló sus objetivos de valoración o precios de acciones De acuerdo con un medio estadounidense la plataforma reportó 40 millones de usuarios mensuales y 1.8 millones de suscriptores pagos al 31 de marzo de este año También reportó un aumento de 129% en sus ingresos el año pasado llegando así a los 161,7 millones de dólares Del mismo modo obtuvo ingresos valorados en 55.4 millones de dólares para el primer trimestre de este año lo que significó un aumento de 97% en comparación con el año anterior Recordemos que Duolingo ofrece 95 cursos en 38 lenguas distintas que van desde las más habladas en el mundo hasta algunas que están en peligro de extinción Ya veremos en algunos meses si se logra el cometido Nos vemos mañana en Hablemos de Dinero Buenas noches Mire con el objetivo de prepararse para la competencia en los Juegos Olímpicos Eric Barrondo su esposa Mirna Ortiz y su hermano Uriel y José Ortiz se entrenan en Retaluleu A menos de un mes para que arranquen los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón el equipo de marcha se prepara para la competencia y Retaluleu es el escenario para los entrenamientos Reú haciendo las investigaciones climatológicas y tener una buena adaptación para el clima que vamos a enfrentar en Tokio que nosotros vamos a estar en una ciudad que se llama Zaporo en todas las condiciones de la presión del calor de la humedad y todo eso aquí pues encontramos las mejores condiciones y el apoyo para poder entrenar El medallista olímpico Eric Barrondo su esposa Mirna Ortiz su hermano Uriel Barrondo y José Eduardo Ortiz Flores entrenan a doble jornada bajo la instrucción de Maynor Ortiz Flores Entonces los entrenos han sido intensos han sido bastante bastante intensos todos enfocados a conseguir pues un mejor rendimiento en climas adversos a pesar que este no es el clima más duro que nos ha tocado pero hasta el día de hoy yo creo que las cosas van caminando bien hemos ido cumpliendo con lo que está planificado y pues eso nos tiene tranquilos Los entrenos comienzan desde las 5 y media de la mañana en la ruta a Champerico y en la pista de aterrizaje del Comando Aéreo del Sur quienes les han brindado acompañamiento en su preparación Tenemos un compromiso con la gente yo tengo un compromiso con Guatemala con los patrocinadores y conmigo mismo también pues hacer las cosas lo mejor que se puedan hay cosas que no dependen de nosotros pero lo que depende tanto de Eric como de su equipo de trabajo pues nosotros lo estamos haciendo bien De los 22 atletas que participarán en las justas olímpicas 8 son del equipo de marcha y quienes esperan ser protagonistas en las competencias La preparación comenzó el 16 de junio y finaliza el 16 de julio próximo Para Noticiero Guatevisión Victoria Ruiz Son campeones a cada paso que dan Nosotros así les decimos hasta pronto regresaremos mañana con más información y les dejamos estas imágenes de este favorable gato que disfruten el agua y le encanta nadar el felino puede remar mírelo usted incluso pareciera que va acompañado con un perrito y disfruta muchísimo los paseos en kayak y y ¡Suscríbete!